Breves Delegacionales Los jefes delegacionales de Escapotzalco, Cuauhtémoc, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, todos del Partido Moderna, acudieron hoy a Palacio Nacional para exigir recursos a la Secretaría de Hacienda. En entrevista radiofónica, la delegada de Tlalpan, Cláudas Sheinbaum, aseguró que la dependencia federal ha frenado la entrega de recursos con el argumento de trámites burocráticos. Expuso que en el caso de Tlalpan, Hacienda no les ha entregado 100 millones de pesos de los 155 que, de acuerdo con el ramo 23, le corresponde. En la delegación Magdalena-Contreras, aproximadamente 600 familias en situación de vulnerabilidad serán beneficiadas con el programa de edificación de la vivienda, que consiste en la entrega de materiales de construcción. Al dar el banderazo inicial del programa, el jefe delegacional, Fernando Mercado Guaida, entregó materiales como láminas multipan, bloc y tabique para el fortalecimiento estructural de las viviendas que se encuentran en la zona alta de la demarcación. Yaneth Hernández, diputada local por Iztapalapa, informó que el gobierno capitalino y la iniciativa privada invertirán 700 millones de pesos en la construcción de un museo del niño. Para esta construcción, la iniciativa privada aportará 300 millones de pesos y el gobierno de la Ciudad de México 400 millones, por lo que esperan que a finales del 2018, los habitantes de Iztapalapa puedan disfrutar de este espacio de recreación. Hernández destacó que el Museo del Niño de Iztapalapa promoverá aprendizaje de ciencia y tecnología en niños, niñas y jóvenes, además de generar empleos para habitantes de esta demarcación. Para el punto crítico, Luis Orduña.